Ayer el presidente de la nación, Javier Milei, estuvo en la vecina provincia de San Juan, muy relacionada, por supuesto, con Domingo Faustino Sarmiento. Allí hizo algunos anuncios importantes en materia de educación. La Argentina, aseguró Milei, tiene un compromiso por la alfabetización. Presentaron el plan de alfabetización, evaluaron a los docentes de todo el país y van a plantear incentivos. El objetivo es que los docentes más capacitados puedan dictar clases en las zonas en donde los chicos tengan las peores notas. Es decir, tratar de esa manera de elevar y a través de estas personas quizás más capacitadas el nivel de los jóvenes argentinos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Javier Milei ayer en San Juan. Hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad y volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo. Que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y con este norte presentamos el plan nacional de alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón. Darles recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Hoy las evaluaciones a aprender se realizan a partir del sexto grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar pruebas a aprender a partir del tercer grado. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones ni tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos. Parte del discurso de ayer, Javier Milei, en la vecina provincia de San Juan.